Hola amigos, soy Leonardo Rato, instructor perteneciente a la Asociación Internacional de Tai Chi Chuan de la familia IAM. Este video se inscribe en la campaña internacional llevada adelante por nuestra asociación con el fin de contribuir a la lucha contra la pandemia del coronavirus que está ocurriendo a nivel mundial. En este sentido creemos que Tai Chi Chuan es una herramienta muy útil especialmente para quienes están en su casa ya que es un ejercicio accesible para todo el mundo, que aumenta las despensas, mejora la oxigenación, reduce el estrés y no requiere ninguna infraestructura demasiado compleja, ninguna estructura particular para su práctica. Lo que les vamos a traer hoy es un tutorial de un ejercicio llamado Manos de Nube o Manos como Nubes. Es un ejercicio típico de Tai Chi Chuan que siendo relativamente simple reúne los principales elementos que tiene la práctica de Tai Chi Chuan. Lo que vamos a hacer primero es ver el ejercicio parte por parte, manos, cuerpos, piernas, luego lo vamos a unir todo y luego vamos a escandalizarlo en una pequeña secuencia para que practique cada uno en su casa. Bien, entonces vamos a empezar por las manos. Primero por una mano, el movimiento de la mano es circular, la mano describe un círculo, desde abajo va adentro, hacia afuera. Por debajo va hacia adentro, por arriba va hacia afuera. Bien redondo, bien redondo el círculo de la mano. Cuando viene por debajo, muestra el dorso, la palma está hacia mí, sube, pasa frente al rostro, la palma está hacia mí, en la línea media rota, ahora la palma está hacia afuera, sigue hacia afuera, baja, vuelve a rotar el brazo, dejando el dorso hacia adelante, y continúa el círculo, sube, fula, rota, va hacia afuera, baja, rota, viene por debajo hacia adentro, sube, va hacia afuera, rota, baja. Y así sucesivamente, bien redondo, redondo. Podemos hacer lo mismo con el otro brazo, redondo, redondo, rota al pasar por el centro, rota al desendero. Mantenemos el hombro abajo, procuren no hacer esto, no quiero subir el hombro, el hombro abajo, el codo abajo. Y coordinamos con los dos brazos. Detalle de coordinación con los dos brazos. Los dos brazos van a estar a la derecha, o a la izquierda. Cuando están a los lados, ambos van a estar de un lado, o del otro. Y en el pasaje, uno va a estar arriba, el otro va a estar abajo. Siempre igual, ambos de un lado, uno arriba, el otro abajo, ambos del otro. Uno arriba, el otro abajo, ambos de un lado, ambos del otro. Ese es el trabajo de brazos. A esto tenemos que acompañarlo con el giro del tronco desde la cintura. No puedo hacer este movimiento solo con los brazos, no. El tronco va a girar, gira, acompaña. Cuando los brazos están del lado derecho, el tronco se giró hacia el lado derecho, desde la cintura. Los brazos están del lado izquierdo, el tronco se giró al lado izquierdo, desde la cintura. Gira, 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 gira. Esto podemos acompañarlo con cambio de peso. Damos los pies a un ancho de hombros, flexionamos las rodillas, como sentándonos en el aire, bien derechos. Y entonces, cuando voy a la derecha, se golpea a la derecha. Cuando voy a la izquierda, se golpea a la izquierda. Peso, 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 cintura, giro, giro, giro. Y le podemos incorporar el trabajo de pies. Peso, 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 levanto, punto. Peso, levanto, separo. Peso, todo el peso de una pierna para mover la otra. Y podemos seguir hacia el otro lado. Todo el peso de una pierna para mover la otra. Apoyo. Voy. Todo el peso de una pierna. Vengo los pies paralelos. Mantengo la misma altura. Siempre a la misma altura. Todo el peso de una pierna. Junto. Todo el peso de una pierna. Separo. Todo el peso de una pierna. Junto. Bien. Esa sería la idea general del ejercicio. Es importante mantener la altura. Es importante girar la cintura. Es importante mantener los hombros bajos. Respiración tranquila. Y es importante no compensar inclinando el cuerpo. Yo no puedo irme, irme, irme. Esto es incorrecto. No queremos hacer eso. Queremos mantenernos. Rota el cuerpo. Pero yo me mantengo estable. 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 Bien. Entonces, ahora podemos incorporar esto en una pequeña secuencia. Comenzamos. Desde una postura neutra. Paralelos. Juntos hacia adelante. Separados. Ancho. De hombros. Rodillas desbloqueadas. Brazos al costado del cuerpo. Hombros bajos. Respiración en el vientre. Elevamos encima de la cabeza. Relajados, pero alerta. Ahora, desde así, elevamos los brazos hasta la altura de los hombros, manteniendo los hombros bajos. Y los brazos desciendo. Y ahí comenzamos. Empieza a circular el brazo. Llevo peso a la derecha. Separo pie izquierda. Uno. Todo el peso a la izquierda. Junto. Nuevamente. Peso a la derecha. Separo. Dos. Peso a la izquierda. Junto. Peso a la derecha. Separo. Tres. Peso a la izquierda. Junto. Y aquí podemos empezar hacia el otro lado. Peso a la izquierda. Separo. Peso a la derecha. Junto. No muy junto. Un ancho de hombros aproximadamente. Peso a la izquierda. Separo. No separo demasiado. Hasta donde se ve el cómodo. Peso a la derecha. Junto. Peso a la izquierda. Separo. Tres. Junto. Circula en ambos brazos por debajo. Y cruzo frente al pecho. Extiendo brazos y piernas. Roto los brazos. Pámenos hacia abajo. Desciendo. Volvemos a la izquierda inicial. Y desplazamos. Muy bien. Esto es todo por este video. Espero que este ejercicio les resulte útil. Pónganle mucha atención a los detalles. Practiquen la conciencia. Cuídense. Manténganse practicando. Y manténganse de buen ánimo. Que es muy importante. Nos vemos.